Muy buenas, consoleros, consoleras, peceros y peceras. Otro gameplay en Morralla, con el colega Robert. Buenas tardes. Ahora hemos puesto, ¿cómo se llama este? De los cuatro fantásticos. De los cuatro fantásticos, sí. Ya está, directamente. ¿Tiene más? No, los cuatro fantásticos. Mejor que no le preguntéis dónde saca estos juegos, ¿eh? Coño, no tiras, este va. Este va a pensar mal. De dónde saca esta Morralla, ¿eh? ¿Y esto qué? Probe. Probe el tertaino, ya lo mentero y todo, ¿eh? Tengo que decir que como también lo probé para ver si funcionaba la presentación. Ahora verás tu movimiento. Mira, 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 que criatura más rara. Estos dos criaturas de la verdad. Todos los reptilianos, ¿eh? Estos, mira. Toma. Están al centro del mundo y todo, ¿eh? Salen un ratito cada uno. Mira, mira, está como corre. Corre, corre. Va corriendo acá. Y la habitación, tu estrés y todo. El saltito que pega. ¿Qué tal? Ah, la... La poder de la invisible te ha reventado la cañerita. Sí, son los cuatro fantásticos más invitados sorpresas. ¿Invitados sorpresas? Sí. Y la toma. Y la toma. Y la toma que está malito y todo. Llegó la hora de las tortas. Las tortas. Te parece que está malito directamente, ¿eh? ¿Qué tal? Y los cantos corriendo. Llamas a mí. Con su cabrón. Bandera americana directamente y ya está. Y ese es más suro que nadie. Hijo de puta, ¿eh? El edificio, el edificio, sí. El edificio, sí, el edificio. ¿Está? Vale. Tiene un invitado especial. Ahora lo verás. Madre mía. Voy a jugar ya. Sí, venga. Esto no me anda. Atención. Y te diría, tomaré antes esto, ¿sabes? Las pantallas moviéndose para todos lados. Y vamos a poner... Ah, lo tengo que gastar. Pulsar esta para comenzar así. Y este es el único que sale aquí. Ya está. ¿En esa pantalla? Sí. Vale. Ahí, mira, mira, ahí se ve. ¿Ves? ¿La ves? Hostia, la julca. Estás que hasta ahí. Sí, a todo esto. ¿Por qué yo le estoy dando ahora? Hostia, ¿qué hace la julca aquí? Qué fuerte, ¿no? Y que tiene su traje y todo. Yo todavía no puedo faltar. Lo que no sé si tendrá... Tiene un 4. Debería tener un 5. 5, por lo menos, tío. ¿Y tú eres quien te va a coger? Yo voy a coger este, ¿no? Que parecía... Yo voy a coger su normal y todo, ¿eh? El personaje más gracioso. La serie estaba bien. Estás todo siempre con su... Con sus piques. El... El ataque de los hombres topos. Vamos a la otra vez, ¿ah? Sí. Mira, 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 mira. Que empieza a ver hombres topos. ¿En la dos de esto? Y ya. Están topadas que andan todo el cosido y todo. Atención. A esos tres, a esos tres los ha atropellado, pero no ha pasado absolutamente nada. Pero no tienen ahí andando, ¿eh? Hostia, no se ve oscuro el juego ni nada, ¿no? Toma, 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 toma. Ya, ya está. Ya se ve todo oscuro el juego, ¿eh? Este es para cubrirse y este es para pegar patado. Oye, no andan más ligero, andan más ligero que la intro y todo. Ah, eh, ¿no? No, no andan más ligero. Oh, no andan más ligero, andan más ligero. Otra vez que... No andan más ligero. Hay, hay que... Hay que... Que como se le entra allí hay algo bravo. Y el coño se va a quedar sin coger. Eso capaz de ser una casa puta y todo. Escuchá. ¿Eda? ¡Ya! Eso es como la casa. Ahí va. ¿Está? Está andando y al cuadrado. Ah, vale. que como caen y viene a te lanzar una bola de fuego y viene a este terremoto otro pedazo de beat en arma no se si cuando salta el tío si a ti que es con los vientos y todo si a ti que esta peor viendo las cosas y todo una especie de gorila de gorila mutada como un pretopo esto encima todo salía para una película porn y todo un gorila si madre mía si si es lo que hace es lo que hace es como una especie de botella que se sacan del burro de burro o de la entrepierna si como pegado patatas no 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 qué no no unismo y todo el otro, porque eh. Ya está, tío, no sé por qué. Qué fuerte. Un momento que está unismo y todo. Es más chulo que nadie. O sea, el mío no pinta nada, directamente ya. Lo mejor el segundo. O hay demasiado bueno para salir de la luz del día. O sea, lo hace bueno para salir de la luz del día. Esto es lo que le pasa a mi persona, que se lo he pillado y todo. Un strike pesata, nos ha quedado un momentillo ahí. ¿Verdad que compensaban de todo? A lo mejor el segundo jefe es para ti. Lo suyo es que hubieras salido tú también en gabardina, ¿no? Este cuando salías a la calle de día, uno de día jugando. Había gente, ese periodo, una gabardina. Y un sombrero y todo. Este es capaz de salir a luz del día normal. No, no, no. Qué pesa de gorila ahora. Ahora todos los que antes eran los mojones. Ahora son estos. A ver los siguientes quiénes son. Hostia, equivocamos a mi. ¡Ah, mierda! ¡Han perdido, ha quedado hurtando! ¡Esto qué es! ¡Ay, Dios mío! Nuevas habilidades. Están evolucionando. Pero, evolucionando, pero vamos. Han aprendido nuevos ataques. ¡Ah, Dios mío! ¿Quién es eso o es? Está tan oscuro que no sé ni que lo van a bajar. Otra vez, tío. Hay unas voces raras y ya está. Ahora hay que matar. Y allí en el fondo hay algo, ¿eh? Sí, sí, sí. Un ojo allí. Pero mira, aquí hay una cosa y todo. Hostia, hay un bicho y todo, ¿eh? Sí, sí, coño. Pega un palmetazo o algo. Ya, a ver si me encuentras, ¿eh? Ya está. Está el camufladillo, pero ayúdame aquí. Ah, pero no quita vida, creo. Y yo ya está haciendo lo casino. Pero te ves que está algo. Claro, al final, ahí, tanto con dente, tanto con dente. Ya está, que he cogido el poder ese. Ah, pero que me está pegando también en mi nota. Sí, es que cada vez que pega el palmetazo, nos da los dos. Venga, vamos, corre. Espérate, eh. Ahí hay, ahí hay una piedra. Una piedra invisible, vamos. Sí, 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 sí. Ah, vale, vale. Cuenta verla. Joder, una cosa más tan sin. Aparte, como no se ve, no sabe cuándo va a pegar el palmetazo. O sea. Hace un ruido, pero aparte, como controla, es un super lento. Libra. Ahora, detrás me libro. Tendremos que tirar por otro lado. Ay, no, que te digo peor. Un palmetazo, no. Madre mía, ya está muerto y todo. Recuérdame como un héroe, eh. Ya está, he vuelto. Otro palmetazo, pero he vuelto para caer más sueldo. ¿Qué pasa aquí? ¿Hay que pegar al bicho este o qué? No, es que no sé. Sí, se ve que sí. Ah, ahora se ve más claro, ¿no? Ahora se ve más claro y todo. Pero en qué parte, tío, cuando pega el palmetazo. Es que no sé dónde hay que pegarle, en las manos. No, porque aquí estamos aquí al lado. Tío, está saludando. Hostia, que juego más malo. No sé venir el bicho y nada, eh. ¿Ves? Como que se ha dudado o algo. Yo creo que sé. Hostia, puñetazo que me ha pegado. Otro puñetazo. Además ya barro, hombre. Esto, ¿qué magia? Esto no tiene nada. Esto hay que pegarle algo. A ver, un momento. ¿Aquí qué hay? Pero esto no creo que sea el sitio. Esto es un pedazo de mierda y puestos y todo, eh. A ver, vente para acá. Vente para acá, vente para acá. A ver si nos vea. Ya estoy muerto otra vez, eh. A ver, sepa. Dios mío. Este es el invencible, eh. Qué cosa más calcita. Ya que no me dé a moverme. Pero es que... Hostia, la vida en santa. Tienes que dejar de pegar para poder saltar. Ah, no, me está saludando. ¿Para qué pasa? A ver, vamos a tirar por aquí. No. Yo qué sé, ahí hay como una piedra. A ver si la tenemos que tirar. Pero yo le doy a todos los botones. Una piedra, ves que pintáis la piedra, eh. Y de repente y todo, eh. La piedra, estas piedras que han mostrado. Joder. A ver que pintáis la piedra, eh. Bueno. Otra vez muerto. Capazito, eh. Y yo, nada más que he hecho salir. Ahí está. No puedo levantar ni nada. Yo, por más botones puedo... Continuaba. Continuaba directamente, eh. Hostia. ¿Has visto la pata que le he pegado a la piedra? Con el L2. ¿Sabes? Hostia. Hostia. ¿Y esto la vamos a echar? Sí, sí, sí. Es con el L2. Y la piedra se regenera sola y todo, eh. Claro. Mira. Hostia. Qué mal que esto, ¿no? Idiotío. Deja de ir la puñetazo. Yo la piedra no la veo. ¿Está ahí otra vez o no? Aquí hay una. Toma. Y aquí hay otra. Toma. Aquí hay otra. Otra vez muerto. A ver, le puedo tirar las mierdas esas y todo. Y esto es cuesta de trabajo hasta ver la piedra y todo. Ahí está, pata. Todo pata. Ahí está, tío. Pero es con el L2. El L2. El L2, el L2. A ver, que salgan más. Cada vez que pega un puñetazo como que caen más. Se supone. Ahí está. Ah, mira, aquí está. A ver, que ahora mismo no hay. Aquí hay una. Vale, que ya, chiquillo. Anda, roja. Muerto ya. Muerto, muerto quien quiera que sea. Jajaja. Porque había reventado en dos partes y todo. Oh, wow. Cuatro. Fíjate. Aquí en la caja no pone nada de memórica ni nada, ¿sabes? No hay guarda y nada. Solamente. Ya habéis hecho un nuevo ejezón. Este es tu colega, ¿no? Hecho de piedra. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está.